Estamos rechazando este aumento por decreto que quiere dar el gobierno provincial. Si bien incita al diálogo o privilegia al diálogo, me parece que no es la medida correcta. Habría que enseñarles a los funcionarios cómo es la cuestión del diálogo. Yo creo que ningún trabajador va a aceptar estas migajas que se quieren dar a esta altura de las circunstancias. Sin paritarias en el 2020, sin paritarias en el 2021. Y prácticamente pretendiendo cerrar una paritaria en el 2022 con migajas que no suman al bolsillo y no le sirve a ningún trabajador. Paulo, ¿ustedes han tenido alguna charla desde la última vez que hablamos aquí con el secretario? No, no. De hecho, hay un expediente de recategorización que no se sabe por qué cuestión no aparece. No está registrado, no se va a realizar la liquidación correspondiente. Con lo cual se gana otro mes más, ya son más de 27 meses de ese expediente. Y bueno, sumado a la lucha general que tenemos en la Secretaría de Bosque, que son los sueldos bajos de toda la provincia, es que hoy decidimos empezar a visibilizar también nuestro descontento y el rechazo a este sistema que está queriendo imponer el gobierno. ¿Un gobierno que les impuso un aumento que ustedes habían rechazado, que lo sacó por decreto? Sí, sale el ministro Grassini, que parece que hay que enseñar el concepto de diálogo. Y a decir que primero te voy a meter por decreto y después voy a seguir hablando. Me parece que habría que enseñarle un poquitito cómo es el tema de constitucionalidad en la República.